Hola muchachos, profesor, tanto Gelos y Horset como Zoe ya han tenido la oportunidad de presentarse en Colombia, de ver las plazas desde el género un poco más eléctrico, más electrónico, pero cómo es encontrarse las dos bandas, bueno, las dos bandas no sonó, los dos grupos desde cierta perspectiva en un nuevo formato, cómo encuentran ustedes ese público, siendo que ya lo habían visto desde su inicio como género. Creo que, bueno, el juntar a Denise de Gelos Hijos y a los demás compañeros artistas, pues fue parte como del experimento, ¿no? y cada quien pues tiene un input y una experiencia diferente dentro de lo que cada quien hace, ¿no? Ya sea de a mí como productor, Denise como cantante y compositora y Andrés como compositor también. Entonces, pues sí, ha sido un experimento muy lindo y ya lo demasiado te permite. Sí, no es difícil, creo, combinar bandas, ¿no? Siempre y cuando tú estés consciente de lo que, de tu espacio y de lo que tú puedes aportar en el espacio de otra persona, yo, la verdad es que no soy, no soy, ¿cómo le llaman? Corista, no sé corista, no lo sé hacer tampoco. Y creo que aquí viene muy bien darse cuenta que aquí todos los elementos son importantes, así mismo, o sea, quienes van a tocar metales o las cuerdas, o sea, cada uno de los elementos son importantísimos y eso es lo bonito de todo el proyecto y por el cual yo estoy también entregada y creo que también Chetes y Yamil y Andrés porque ellos mismos nos han dado el espacio de dar lo que nosotros podemos dar, ¿no? Sin limitantes, sin sentir que eres una corista, con todo respeto, pero yo no soy corista. O sea, entonces, yo estoy muy contenta, la verdad no ha sido difícil, ¿no? Creo que todos nos respetamos, hay mucho respeto y por eso una banda como Zoe pues lleva todo el tiempo que lleva porque hay respeto y hay cariño y eso es creo que lo más importante cuando vas a hacer música y arte. Y fue un proyecto muy espontáneo también, ¿no? Es chistoso, pero Yamil, por ejemplo, cuando llegó al ensayo y estábamos empezando a ver qué hacer cada quien, pues el único instrumento que quedaba libre era el vibrafo, ¿no? Él nunca lo había tocado y ahora lo hace de maravilla, ¿no? Entonces, tuvo esa especialidad, ¿no? El mismo談ó de él.